Hostia, no me he hecho una clase, bueno, nada da igual Con el arma más chetada del jugo, tío No, para nada, es chetada Campear aquí Y, espérate ¿Qué dices? También está bien Cuando pase alguien, pues Para bajarse Está más chetada este arma Oye, no he quedado ni tan mal, ¿eh? Gustos, con nieve Es que con esta arma hay que campear un poquillo No, pues campear Con esa mira, dirás Pues sí Siempre que te salga la nueva destello, la nueva destello Es lanzada torrando Porque al final a veces le das, ¿ves? Si, la lanzas torrando Y le das Uff Que ya hubo AV para empezar, ¿eh? No, no Eso yo lo hago siempre Yo me he cargado sin enemigos Hostia es una Aquí está, súper chetada este arma, tienes, ¿eh? Si yo me hice... No, por favor En una partida Ahí no, 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 no Ojalá me saquen un mapa de zombies y esto, por favor Mira, mira como me lo he cargado A través de dos autobuses A través de dos autobuses, chaval Aunque yo las pruebas blindadas No te las uso Es que no me gusta Mi papá, es fácil Ahí está partida Me quiero tener la doble empuñadora y que no se mueva nada A hacer eso O sea... Hostia me existe, cagón Cuidado ¿Ves? ¿Qué haces? Ah, cagón A lo mejor no es el arma A lo mejor es que son todos unos bancos de mierda, ¿eh? No No No, no, no Vaya Lo malo es que si te sale uno de cerca Por detrás, tío Qué rato ¿Cómo vas? Voy 12 o... ¿12, 5? No, no, de nada 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 No, tío No Joder, no No, de nada Está la ratilla ahí Haciendo el pulito Joder Esto es, ¿eh? Saca... No, no Vale, 12 o 2 14 o 6 Ah, no, 14 o 6 Sácate El escudo de Degex Está muy chetado Cuando tengas uno de cara L2 Mantén el L2 Mantén el L2 No, cuando lo tengas de cara Ahí Cuidado Cuidado Tío, ah, es que está muy poca vida Se lo ha utilizado bastante mal La verdad ¿Cata? No, cata Es que los de mi clase siempre dicen Tío, graba con micros, tío Pues tómame No, tengo unos casos por maldad No, el Red Detention Puede ser, ¿eh? Que no sé No, no lo sé ¿No lo sé? No lo sé Yo te lo reconozco Pero fíjate lo mío No está mal Voy a lanzar una 9 destellos Me dan 80 euros Y yo también Hostia, es que con ese Ya Hostia Hostia Que me ha matado Ah, la gronada de la tía Esto Báter Que se muere Con este arma Recargar no No te lo es No, no es Bueno, eso es bueno también Porque hay veces que te cargas a uno Y automáticamente ya recargas No, no, no Que se me basaba con los Que se me basaba con los Que se me basaba Eso es la mira La mira Esta es una de mano Tarda mucho en no apuntar Joder Cajarlo Cajarlo Hostia Es que justo Esperaba que te dé la vuelta Yo creo Creo que le da Joder Tengo el bazooka a 99 Y digo Buah, paso Me da mucha pereza Seguir a cintas Asi al fondo Me lo tengo que cargar Es un nivel 49 Que es muy largo Uy, parece que no me ha dado Ahí está el dardo El dardo Pasa por ahí No jodas Si pasaba alguien Es que no estoy yendo mucho A la cabeza Con esta arma No, no Es que Bueno, pero Si eso Lo que puedes hacer es Primero apuntar al cuerpo Y luego ir subiendo el arma 73, 73 Es que vamos 73, 73 No Vamos Hemos ganado Lo que hizo Alex para Sacarse más armas al oro Y al No sé si se sacó Sí, yo le sacó al diamante Los fusiles Los fusiles sí se los sacó Y dijo que para darle la cabeza Lo que hacía era Primero apuntar al cuerpo E ir subiendo el arma Así tenía la titán Mira, la cinemática Uff, la cinemática Eso va a ser de zomis Supómodo Eso será Para zomis